¡Ajá! ¡Ush! ¿La señora Francesca? ¡Ay! ¡Alonso! ¡Hola! ¿Estas flores son para mí? ¿Y para quién si no? ¡Ay, gracias! Claveles, mis favoritas. ¿Cómo sabías? Eh... intuición, digamos. ¡Ay, están hermosas! ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Bueno, pasaba por aquí y decidí venir a saludar a mi futura socia. ¡Ah! ¿Y qué te parece si los futuros socios se van a la terraza a tomar un drink? ¡Excelente idea! ¿Giro? Pon las flores en agua y llévalas a la terraza. ¡Ay! ¿Subimos? Por supuesto. ¡Qué bonito mi bebé! Te pareces un angelito cuando duermes. ¿Aló? ¿Monserrat? Pepe y Tito nos están invitando a tomar unas aguas. Eh... ¿Unas aguas con Pepe y Tito? ¿Estás seguro? Ya puedes, Monserrat. Hoy ha sido un día difícil en la universidad y unas aguas no me caerían nada mal. Sí, pero con Pepe, con Tito y... Si mejor vamos a otro sitio, hay un montón de restaurantes lindos donde podríamos cenar. Y yo hablo como si pudiera salir. Ay, Manolo, estoy trabajando y dudo mucho que la señora Francesca me dé permiso. Ya podemos cerrar. Di que sí. Gracias por las flores, Alas. Ya no hay nada. Ay, claro que ya. Señora Francesca, eh... quería pedirle un favorcito. ¿Qué quieres? Eh, ¿usted cree que me pueda dar permiso para ir ahora a una... una reunioncita con Manolo? Acá al frente nomás. Tienes mi permiso. Vete de una vez. Ni siquiera me ha preguntado con quién se va a quedar Meli Francesca. En tu ausencia, giro cuida a mi bisnieta. Vete de una vez. Gracias, señora Francesca. Gracias. Simpática esta muchacha, eh. ¿En qué estábamos? ¿Sabías que el café es un antioxidante súper natural que me deja así terza, lozana, fresca y joven? Y por eso yo me tomo como 16 a 18 tazas de café al día. ¿Tú deberías hacer lo mismo? Sí. ¿Tan viejo te parejo? ¿Aló? Buenas noticias, Isabela. El doctor Cross me acaba de informar que estamos formalmente divorciados. ¿Estás hablando en serio, Miguel Ignacio? Bienvenida al mundo de los solteros, Isabela. Que te aproveche. A ti también, querido. ¿Qué quería tu ex? Mozo, dos copas de champán, por favor, que tengo que celebrar y que se entere todo el mundo. ¿Y se puede saber cuál es el motivo? Aunque no lo creas, estoy formalmente divorciada de Miguel Ignacio. Es maravilloso. Bueno, depende cómo lo veas, ¿no? ¿Perdón? No, quiero decir felicitaciones. No sé, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo. Me siento así como que, como que libre como el viento. Voy a hiperventilar. Ahora sí. No tenemos ningún impedimento. ¿Impedimento? Bien, bien. Ahora sí. Brindemos por el elixir de la pinta. Ah, tú sí que eres todo un poeta. Ah, para que veas, para que veas. Uy, no hay cariño en esta casa. Cualquiera nos espera. No. Ya. ¿Qué tal, qué tal? Francesca, es hora de dejarnos de rodeos e ir al grano. No sé a qué te refieres. Quiero hacerte una propuesta. Ariadna. Hola, Charo. ¿Podemos hablar? Sí, dime. Ah, me está buscando el señor Joel González. Hágalo pasar. Buenas. ¿Qué tal, Joel? Qué grata sorpresa. Me dijo mi vieja que querías hablar conmigo. Escupe. Ay, rubi, gordi. Se me ha puesto ese meldito file. ¿Dónde está? 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 Definitivamente el amor es en el ambiente Love is in the air Montserrat se fusionó con Manolo Yo me fusioné con Coqui Ariana se fusionó con Nicolás ¿Quién más se fusionará? Bueno, espero ser yo el afortunado ¿Y yo el afortunado? Pero también queriendo fusión ¡En mí del amor! ¿Listo? ¿Metiste más agua y los pañitos en su maletín? Sí, todo está acá ¿Pusiste una casaca por si le da frío al regreso? Es que no creo que haga frío, pero sí hay una por si acaso Ya, entonces ya estamos listos para ir a jugar al parque con Nelly y Francesca Bájale, bájale Muy bien, qué bien la vamos a pasar En el parque Charo ¿Vas a permitir que se lleve al parque a Nelly y Francesca? Yo creo que a Grace no le gustaría eso Tienes razón, Tere ¡Vamos!